de la historia del pez gato, ¿verdad? Y lo que estamos dispuestos a cazarlo, a cazarlo, a exterminarlo, a erradicarlo, a hacer que que desaparezca porque el pez gato, mi hermano, no hay forma como ese animalito, terrible. Guillermo del Orbe, Guillermo del Orbe, que tiene una trayectoria tremenda, Guillermo del Orbe es rey de la comunicación, de la música, yo podría decir parte de lo que se ha hecho en la música nuestra, ¿verdad? Y a nivel del corre-corre de aquí para allá, de allá para acá, a Guillermo que metelo ahí, ¿verdad? Y a los acompañantes que también vienen a hacerlo con nosotros en esta tarde, muchachos, bienvenido a casa, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muchas gracias, muy bien. Todo bien, todo bien, gracias. Pregate un poquito, Guillermo. Gracias, Quim, por la... Déjame ver si... ¿Un, dos? Ahí te va, este va, apriétame, viene a ver el micrófono, a ver qué es lo que es. Ahí. Ahí está. Vamos a ver. Ahí ya. ¿Módulo? Ahí está. Ahí, dale a ver, dale a ver. ¿Módulo? ¿Uno, dos? No, no, no está escuchando nada. ¿Está escuchando algo allá, Martín? En ese... Una cosita. Una cosita, no, no, no hace nada. ¿No hace nada? No hace nada. Y este está bueno. Ahí van a tener que hablar como el manito ahí. Vamos a compartirlo entonces en ese detalle. Oye, muy buenas tardes. Gracias, Quim, por la invitación. Aquí estamos, parte de lo que es GEPAS, el Grupo de Pescadores Amigos de Santo Domingo. Sí. A mi lado está el señor Joel Heredia, que es nuestro presidente del grupo, y el cual venimos en el día de hoy a presentar lo que sería el primer torneo de pesca de Bagre dos mil diecinueve. Sí. Desde el veintiuno al veintidós de septiembre, en el Parque Nacional Humeales de Lozama, Laguna Manatí. Ya. ¿De dónde surgió la idea de hacer esto? ¿De quién fue la idea? Bueno, la idea comenzó desde que entró esta especie aquí, o sea, este depredador. Sí. Sí. Hemos buscado siempre la forma de cómo no eliminarlo en sí, porque es un poco difícil, pero por lo menos controlarlo. Sí. Esta especie es invasora y depredadora a niveles ya extraordinarios. Guau. ¿Cuándo más o menos entra a República Dominicana? Hay una fecha, hay datos estadísticos. Bueno. Se puede decir de cuándo entra, o quién lo trae, ese pez. Bueno, el pez en sí es un pez exótico, es un pez de pecera. Sí. Entonces, lo que pasa con este pez es que crece muy rápido. Uh-huh. Y entonces, cuando tú, por ejemplo, tienes una pecera de 20 galones y el pez te crece dos, tres pies, ya la gente lo que hizo fue que lo suelta entonces en un lago, en una laguna, y ahí se reproduce, entonces ahí es que entra la plaga en nuestro país. Guau. ¿Y de dónde es originario el pez? Bueno, el pez en ese detalle es originario de Filipinas. Filipinas. Filipinas, sí. Entonces, como estaba explicándole nuestro amigo Joel, es un pez de pecera. Al sortarlo, ¿verdad? La gente lo cogió como de lujo. Como lujo. Un pez de lujo. Es que es un pez exótico. Es un pez exótico. Crecía hasta un cierto tamaño. Sí. Entonces, tal, a la intemperie, el mutuo evolucionó y creció. No, 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 espérate, espérate. Ah, espérate. Él tenía un tamaño, un tamaño promedio, tamaño promedio. El famoso pez limpia pecera. Ese es el tamaño. El tamaño promedio. Promedio. Ahora, la gente lo empieza y lo suelta ya, o él muta antes de. No, no. ¿Cómo se da la mutación? Él muta después que ya está libre. Está en la transformación, viene después que ya está en un ambiente. Sí. Libre totalmente y hace su transformación como tal. Es el único pez. Santo. Clarice Batrachus es un hombre científico. La claria, claria. Clarice Batrachus. Correcto. Entonces, este pez tiene la particularidad que es como los conejos y los curios. Se multiplica en un abrir cerrar de ojos. No, verdad. Sí. Santo. ¿Cuánto, más o menos, hay un promedio de cantidad de huevos que puede reproducir? ¿Y qué tiempo se reproduce? ¿Un mes, dos meses, tres meses? ¿Cómo son los tiempos? Bueno, este pez, nosotros le hemos sacado huevas de cinco libras, más o menos. ¡Santo cielo! Y imagínate uno... O sea, que estamos hablando miles. Exacto. Miles, miles. Por eso es que tenemos todos los lagos, las lagunas plagadas de esta especie. ¡Guau! ¿Cuál es el tamaño más o menos promedio? Luego de mutar, luego de mutar, ¿qué tanto crece? ¿Cuánto fue el tamaño? ¿El tamaño que puede encontrar? Puede crecer de... Seis pies, cuatro pies... No, más, más todavía. ¿Más de seis pies? Sí, claro. Más de seis pies. Es que este pez tiene la capacidad de comerse su misma especie, el mismo tamaño. O sea, estamos hablando, él crece de seis pies y él se puede comer uno de seis pies. Exactamente. O sea, que se come un ser humano como nada. Sí. Se lo traga como nada. Y se descuida, sí. Y es el punto de la razón de poder crear esta conciencia en todo el mundo, dado que ya países desarrollados, en este caso como Colombia, Perú, Argentina, la misma Filipina, parte de Europa, ha tomado, ha comercializado este pez. Entonces, ¿qué queremos hacer? Incentivar a todo el mundo a que, por el aspecto feo, porque sea así, sea un depredador, o como lo llamamos, una plaga. Sí, una plaga. No es... No quiero que lo confundan como un ratón, o como... No por un asesino. O sea, estamos hablando de un asesino. A lo que voy a decir. Si él es como un superbe peces. Ahora, ¿cuánto ha sido más o menos el tamaño más grande que se ha encontrado aquí? No, se ha cortado de catorce pies. Sí. Mira, muchachos. Así mismo. ¡Catorce pies! Sí, claro. Y se come. Ahí es que vamos. Bueno, ahí es que vamos ahora. Este es el punto. ¿Catorce pies? Sí, catorce pies. Este es el punto. Ya, de todo lo que hemos hablado, lo malo. ¡Ay, santo! De este pez. No, ponete lo ahí, podemos ir a comerciales. Ok. Señores, catorce pies. Catorce pies. Catorce pies. ¡Guau! Documentado. Hablando de los asesinos silentes, ¿verdad? Catorce. Catorce pies. Catorce pies. Catorce pies. Un bagre. Para que la gente sepa, un pez gato. Lo que la gente llama pez gato. ¿Verdad? Catorce pies. Eso se come desde vaca hasta un ser humano. ¿Han pasado casos? ¿Han pasado casos con los polluelos, los tipos de animales, bueno, rastreros, en ese caso, porque está dentro de un embalse, río? Sí, sí. Entonces, en ese detalle, lo que queremos es mostrar que el pez es comestible. Sí. El pez es tratable. Sí. El pez es una plaga porque está atacando las especies endémicas y nativas de todos los embalses, ríos y precios del país. Y lo que queremos ahora con esta oportunidad que nos brindó Medio Ambiente y principalmente que queremos agradecer al señor Milton Bautista, que es el exegente, por medio ambiente del manejo del Parque Humeales de los Amas. Sí. Que nos brindó esta oportunidad de poder celebrar este evento allá, dado que en el 2011, cuando el señor Jaime David y Fernández Mirabal era presidía como director de Medio Ambiente, él rescató los humeales de los Amas. 39.5 kilómetros, nueve lagunas. Sí. Que tiene, y la más pequeña, la Manatí, tiene como cuatro o cinco kilómetros con dos islas. Que ojalá y que los Amas entero se pueda reestructurar. Sí. Y se pueda limpiar y tragar y todo eso. Están trabajando. Tengo, tengo fe en este timón. Pase un santo, dígame. Que se pueda, que se pueda llevar a cabo. Sí, nos está llevando a cabo y hay una, es lo que viene con el grupo de GEPAS. Este grupo de amigos, de pescadores amigos de Santo Domingo, conlleva al punto de impulsar, de convertir a todos los pescadores de Santo Domingo, todas las organizaciones que no estén constituidas aún, todas otras grupos, es unificarnos en una sola idea. Sí. A razón de poder impulsar y convertirnos todos en los regentes reales del cuido del ambiente marino y acuático en general. Ok, entonces, ustedes, señores, y no es más fácil, en vez de pescarlo este tema, muchacho Guillermo, no es más fácil coger y sacar toda la cantidad de otra especie que se pueda y envenenarlo total. No. Porque estamos hablando de una plaga. O sea, voy a pensar como que está en la calle, como que diría, pero ven acá, o verlo desde el punto de vista como deportivo, se podría decir, tomarlo deportivo también. Sí, claro. Desde el punto de vista deportivo, más que todo, y mucha gente diría, pero si una plaga que está acabando con todo, que acaba desde vaca hasta burro hasta gente, todo lo que le pasa por el lado, sería más fácil sacarla a todo el otro elemento y exterminarlo ahí en total con veneno y se acabó en el río. No, es un poco difícil porque recuerda que en el río hay alevines, hay cría, entonces así no se puede manejar. La mejor forma es pescarlo. Ya sea con, bueno, hay una gente que usa el método de redes. Sí. Sacando, o sea, cogen, por ejemplo, varias especies en unas redes. Sí. Devuelven, por ejemplo, la tilapia, el agua de nuevo y lo sacan a ellos. Sí. Así es una forma. Pero ahora estamos incentivando a la persona que lo pesque, que lo consuma. También es una forma de unificar las diferentes clases sociales, unirlos. Sí. Porque tú sabes que los pecadores, hay muchas clases sociales en pecadores. Sí, sí, sí. Entonces, nuestro grupo lo que está haciendo es unificarlo a todos para que, tú sabes, compartan. Sí, sí. ¿Qué tanto apoyo tienen ustedes de los pecadores? ¿Qué tanta gente se han sumido? Por ejemplo, ustedes de prensa, todo esto, ¿qué tanta gente lo han apoyado, lo están apoyando? Bueno, nosotros cuando comenzamos éramos 30 personas. Sí. Ahora somos más de 500. ¡Uf! Y creciendo. Y creciendo. ¡Uf! En todo el país. ¡Claro! ¡Wow! Sí, porque nosotros vamos a hacer muchas actividades. Esta es la primera de cuatro que vienen en Camino. ¡Qué bueno! Si Dios quiere. ¿Cómo la gente participa? ¿Cómo la gente se inscribe? ¿Dónde lo puedes hacer? ¿Y qué costo tiene? Bueno, el costo de la inclusión es 450 pesos, el que va a participar en sí en el torneo. Sí. Pero en el mismo torneo hay una actividad familiar. Ok. O sea, porque es un parque público. Sí. Entonces, vamos a tener el torneo en una parte y la actividad familiar en el área ya verde. Sí. Pero el torneo en sí son 450 pesos. Le vamos a entregar una gorra y un t-shirt. Sí. Por la inscripción. Y... ¿Qué se lleva el ganador? ¿Cuánto le toca al ganador? En este punto, el ganador se lleva... Son 5 mil pesos repartidos entre los tres primeros lugares. Sí. Los del primer lugar se lleva 2 mil 500. Sí. Se lleva una caña de pescal de 200 dólares. Sí. Se lleva accesorios de los patrocinadores como un suelo, gorras, de la marca ASCO Eagle Crowd, que son patrocinadores internacionales que tenemos dentro del evento. Tremendo. Aparte de los otros premios, artículos y certificados de compra de los demás patrocinadores que tenemos para el mismo. Sí. En el punto que estaba ya elaborando Joel, en la actividad lo que queremos hacer es, dentro de la facilidad que nos da para albergar 200 competidores. Entonces tenemos 87% de las inscripciones cubiertas. Todavía nos falta ya unos poquitos para completar, porque son 200 competidores. Esos son dos días de competencia por eliminación. Los peces que mayor cantidad de bagre en el saco se pesan y el que pese más clasifica por... ¿Por pesada o por tamaño? ¿Sería esto? ¿Pesada? No, por pesada. Por pesada, por pesada. Pesada. Se le pagará un premio de consolación al bagre más grande de tamaño. Se le dará 500 pesos o 1.000 pesos, de acuerdo a cómo vamos a decir... Sí, una sorpresa. ¿Qué tan fácil es pescar un bagre? ¿Y qué yo necesito, por ejemplo, para poder lograr y convertirme en un experto a nivel de pesca del pez gato? Bueno, el bagre es muy fácil de agarrarlo, ya que come de todo. ¡Ay, santo! Sí, o sea, si hay bagre, tú seguro que vas a agarrar bagre. Es muy fácil. Ahora, nosotros siempre le damos técnica a la persona que cuando lo clave, porque es un pez que se puede utilizar como pesca deportiva. Ok. El pecador me va a entender porque cuando tú lo clavas, te da gusto y tú lo peleas bien. Ya. ¿Te entiendes? O sea, te da una sensación que es lo que el pecador busca. Ahora, ¿es cierto que el pez puede durar 24 horas fuera del agua normal, hacer su vida normal y, por ejemplo, aparecer en mi jardín, moverse como si fuera caminar? Lo que se habla caminar. Me muevo por el jardín, veo, tú sabes, una gallina, me la como y sigo. Eso es correcto. Bueno, sí, sí y no, porque hay una ligera distorsión en el punto. Mira, el pez va a que le tiene la facilidad de poder durar 72 horas fuera del agua. O sea, más. Uf, más todavía. Es para que entiendan lo primero. Si encontró un punto húmedo por la piel, absorbe esa humedad y mantiene su punto vital. Guau, una máquina de prenda. Una máquina. Y en África, para darte el mejor ejemplo, que se pueden buscar ahora que tenemos la tecnología de punto y los canales de YouTube. Pueden buscar los bagres como, en tiempo de sequía, se vuelven un caparazón en fango y se mantienen en invernación por... En conjunto, en grupo. No, puede ser uno o puede ser varios en un cierto punto y se mantienen en invernación como los osos. O sea, hasta que vuelva nuevamente la temporada de agua. Puede pasarte 10 meses hasta un año. Claro que sí. Ese para mí es el pegue de esta terrestre. Ellos sobreviven... ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Porque imagínate. Ellos sobreviven en la humedad. Es así. En la humedad. Sí. O sea, se secó, por ejemplo, Asua, que es de zona seca, el desierto. Ellos crean una estructura. Se crean una estructura y se entierran ellos mismos. Y es como... Hacen como la forma de un capullo. Sí. Como una... Como una oruga. Antes de convertirse en maripulosa. Ahora, ellos se mueven. Da la sensación de que están caminando. ¿Tienen patas o tienen aletas que les da les apasionada? No. Los torsales de ellos están como que son fisiculturistas. Tú te puedes fijar en los videos de nosotros que hemos pescado. Tienen dos... Las dos aletas de ellos. Sí. Tienen una... Son bien fuertes. Tienen como en forma de espina, diríamos, ¿verdad? Sí, dos espinas. Que esos son donde hacen el apoyo. Y se ve como si estuvieran caminando erguido. Sí, pero no erguido, erguido, erguido como una culebra. Pero se manejan de una forma que... Bueno, de tal forma es que ese pez, cuando llega a la noche, sale a la orilla, fuera del mar. De fuera del río. Del río. Sí, fuera. Para ver que puede cazar en el alrededor, cerca. ¡Guau! Y llevárselo de nuevo para adentro del agua. Es una especie... O sea, lo que se llamaba monstruo del río. Lo que la gente... Ese era el monstruo del río. Ese era uno de ellos. Ese era uno de ellos. ¿Cuáles serían los tres monstruos del río más peligrosos? Incluyéndolo a ese, por ejemplo. Si se fuera a poner dentro de los peces que la gente conoce, más peligrosos. Bueno, el más peligroso es la misma especie. Está la claria y está la... La claria. La claria es el bagger, el pegato. El pegato. Del que estamos hablando. Sí, es el más peligroso, se podría decir. Sí, y está el plecus, que es también una especie de bagre, que es el que tú ves que dicen lipea pecera comúnmente. Ajá. Lo visto la pecera, me imagino. Sí, claro, claro que sí. Bueno, ese es el más peligroso de todos. Cuando hablamos del plecus. ¿Por qué es el más peligroso, cuando hablamos de eso? Porque ese tiene forma con una mentosa en la boca. Sí, que es como si se pegara. Ajá. Sí. Entonces, siempre vive debajo, tú sabes que siempre vive debajo de los palos, pegados. Ajá. Entonces, ahí espera que las crías, los peces, los camarones, los acechas. Sí. O sea, son cazadores extremos. Por ejemplo, irse a echar una noche, una pavita, lo que diga a un río, casa de, 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 de San Guayama, camping, hice de camping. Sí, casa de camping. Representa un problema, donde están esos animales. Por ejemplo, estamos durmiendo, él se muda, sale del agua y va al área seca, ¿verdad? Podría decirse. Espérate, espérate. ¿Qué es lo que se muda? El pez gato. Sale del agua, sale del agua y está merodeando. No, está merodeando. Sí, sí, camina, se ve como se está caminando. No, caminando. Está merodeando. Vamos a superar. Pues merodea. Está merodeando. Está merodeando a ver qué encuentra. Exacto. Verá, nosotros, Esteban y yo, nos vamos con la familia. No, 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 acompáñame, acompáñame, acompáñame. Nos vamos con la familia y hacemos un camping a medianoche con nuestra luz, qué sé yo qué, la van. Estamos durmiendo. ¿De repente se desapareció alguien? No. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Que esto no es el monstruo de la Laguna Verde. Hermano, pero si estamos hablando que alcanza los 14 de tamaño. Claro. Mira qué pasa. ¿Me traga a mí cinco veces? No, mira qué pasa. No, 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 no. Enterito. Mira qué pasa, Anthony. Hay un detalle con todo esto. El pez, dentro de lo agresivo que es en su hábitat, le teme al humano. Uno. ¿Cómo así? Si te ve, se esconde. Si tratas de cazarlo y pelearlo, te da la lucha para poder, tú entiendes, en el puje de poder capturarlo. Sí. Se rehúye. El pez como tal, si sale, si tú lo enfocas de noche, se esconde, se va de una vez a su hábitat. Ahora, no le representa un peligro para el humano per se. Ahora, tú estás cortado, estás herido, estás dormido en un lado, claro que sí, porque huele la sangre. Ay, 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 ay. Cualquier tipo de animal o ave que esté, como te digo, alrededor de la orilla o que se caiga de los pichos. De los pichos se lo come conmiguitos. Se lo va a comer. Sí, se cayó al agua, claro. Aquí no ha pasado, todavía en Dominicana, que lo han llamado a ustedes, de que un pez gato se comió un chamaquito, se desapareció. No, no, no. Un burro que duraron tres meses buscando la barriga del pez. Se ha pasado con las gallinas, ha pasado con los gatos. Con los perritos. Con los perritos. Estos son los cuentos que se han escuchado en los campos. Pero ya con seres humanos no. Pero ahora, una pregunta. Viene la última, que nos vamos ya a este momento. ¿Le ha pasado a ustedes que cuando han cazado el pez, por ejemplo, y lo rajan, lo bandean, ¿han encontrado una gallina o un gallo dentro del estómago del pez? ¿O la digestión es demasiada? Un pie de algo. ¿O la digestión es demasiada, rápida, dentro del pez? No, se han encontrado ratones. Hay santo. Se han encontrado pichones. Pichones de aves. Se han encontrado gallinas, sí. Pero es lo que te digo, la digestión la hace como una serpiente. Es para durar dos días. O sea, él come hoy y vuelve a comer dentro de cuatro días. Parle de diamantes. Parle de diamantes. Exactamente. Pero si tienen comida todo el tiempo, va a comer todo el tiempo. Pero cabe aclarar. Porque es que se adapta, se adapta. Sí. Y para yo cocinarlo, la facilidad, ¿cómo lo hacemos? Aquí te lo menciono. ¿Cómo lo preparamos, por ejemplo? Bueno, este pez, eso iba a decir que cabe destacar que de todo lo que hemos hablado, este pez es riquísimo. Sí. Tú lo puedes preparar empanizado, frito. Sí. En zambumbo, como le decimos nosotros. Sí. Disculpame que te interrumpa. Una pregunta. ¿Cómo me va a vender a mí? ¿Cómo lo va? No, pero espérate. Antes de ir. Lo que pasó a nosotros. Sí, sí. A ti ya te olvidó. Deja. Hace un tiempo atrás nosotros fuimos a comer a un pica pollo chino. Sí. No sé si tú te recuerdas. Sí. Y nos vendieron un... Compraron un pescado porque sería muy bonito. Sí. Redondito. Pero qué sucede, cuando yo lo probé, a mí, en mi vida no voy a comer un pescado así. Tú no te acuerdas, yo no me lo pude comer, yo lo solté porque yo pensaba que no era pescado. ¿Te pueden vender el pescado como pollo? No. No. No cabe que venderlo como pollo. Pero hay peces que sí saben a pollo. Ah. Entonces tú te crees que te están vendiendo y es pescado lo que te están vendiendo. Y es pescado. Bueno, aquí sabemos muy bien cómo... Ahora, hay que quitarle el cuero a ese animal. ¿Por qué hay que quitarle el cuero al pez gato? ¿Por qué? Bueno, hay personas que se lo comen sin el cuero. Pero al ser esta especie que camina fuera del agua y todo eso, es más saludable uno quitar el cuero. ¿Tiene bacterias que te pueden... o tiene una bacteria o algo que te pueda afectar al ser humano? Si no... Eso es lo que evitamos, que haya algún problema con eso, por eso no le quitamos el cuero. O sea, evitamos que te vaya... No hay ningún tipo de especie de pez, verdaderamente. Todas las especies están expuestas, igual que los mismos animales están expuestos a cualquier tipo de bacteria, a cualquier tipo de contaminación. Y por eso uno retira la piel en ese área y se aprovecha de la masa. Ahora, ¿cómo ustedes van a lograr comercializar un pez donde la ilusión que ya yo tengo en mi cabeza es que se alimenta de ratones, de qué sé yo qué, de eso? O sea, mi estómago, ¿cómo yo puedo, mi hermano, luchar contra...? En este momento, en este momento, el estómago me está dando vueltas. Bueno, no es la única, por ejemplo, el cerdo come de todo y está en nuestra canasta diaria. El chivo come de todo. El pato come de todo. Sí, pero no un depredador que se come a sí mismo. No, pero lo que pasa... No se come a sí mismo. Bueno, el cerdo se tú agarras un cerdito y... No, 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 pero no se come ni que así. En el conconto se lo tira. No, pero por comérselo, simplemente comérselo, no se lo come. Ahora, él sí es un depredador que se come a sí mismo. Sí, pero... No es fácil. Como te digo, no es que era maratón, es todo. Es que come de todo. Ay, 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 mi madre. Es todo. Este es el punto. Cuando hay una especie, mira, la especie tiene la facilidad igual que todas. Señores, déjenme ir a comerciales para completar esto, porque viene un tema de la hora. Y hay que completarlo de esto, porque ya antes cerrar. Es más, porque esto está interesante, para cerrar. No, 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 espérate. Se eliminan entre ellos. Vigen de la Altagracia. Se eliminan entre ellos. Eso es como... O sea, se acabó la comida en esta laguna, ahora nos empezamos a mirar a quién se va a comer. Exactamente. ¿Quién se va primero? ¿Quién se va primero? O sea, que al final ellos mismos se exterminan. Sí, exactamente. Eso se puede decir. Es correcto. Pero lo que pasa es que en la laguna siempre hay comida, porque hay más especies. Si pasara eso, ojalá, porque se exterminaran entre ellos mismos. Wow. Así mismo es. ¿Qué tan pobladas están las lagunas y los ríos de acá? ¿Qué tan pobladas? ¿Cuál es la característica? Mar abierto, por ejemplo, tú lo puedes encontrar en el mar. No, hay una especie de bagra en el mar. Que es el Big Fish, el Catfish Yellow Tie, que es amarillo y es más grande todavía y es de agua salada. Se lo pescan en la Florida, como lo pesca también en toda la parte noroeste, después de lo que es la Florida, Kissimmee, Georgia, parte de la costa completa del Golfo, del otro lado. Sí. Se hacen competencias anualmente de este tipo de... Pero mayormente en la laguna hay ríos, donde está el pez gato. No, aquí sí. Mar abierto, mar abierto, salado, salado, salado. Salado, ese tipo de especies. Ese pez, el pez gato común que conocemos. Correctamente, como el verbo pasa también. ¿Por qué no está en esa vista, en ese ambiente? Es que, como te digo, el pez se adapta. El pez es muta. El pez se adapta en el hábitat donde se encuentre. Es algo tan grandioso que hay que reconocerlo. Sí. Es una máquina. Sí. Definitivamente. Pero esto va a decir algo. Es increíble. Este pez, no se ha hecho la prueba aún. Sí. Pero este pez es capaz de... La clara es capaz de sobrevivir en el agua salada, en el mar. Es capaz. Ahora, ¿qué otro pez? ¿Qué otro pez podríamos traer para exterminarlo a él? Por ejemplo, en caso de que ya no es otra forma. No existe. Ese es el problema, que este pez no tiene depredador. No tiene depredador. Es el problema. Es el problema. Ya no participo las averiguaciones con los mismos técnicos del Acuario Nacional que queremos mandar un agradecimiento. A bienvenido a Marchena. Al ingeniero... Muchísimas gracias. Bienvenido a Marchena y a la señora licenciada Juana Calderón, que es la directora y el director técnico de la cuarta. Depredador, él. No existe otro depredador que se pueda acabar. No, para él no hay depredador. No hay depredador. O sea, él no tiene una especie que se lo coma. Que se lo... Exacto. Por eso que se produce tanto. Entonces, yo decía ahorita, y nos vamos ya. ¿Por qué cuidarlo tanto a él? ¿Y quién lo cuida? Sientan bárbaro. Y no sacar toda la otra especie, tratar de sacarlo y eliminarlo por completo. Vamos a echarle veneno. ¿Qué es el problema? Cuando se envenenan los embarses y ríos como han pasado aquí. Es el ataque que ha tenido el medio ambiente, gracias y también al trabajo que estamos desarrollando. Sí. Tú envenenar las aguas. Tú, ok, tú haces... Vamos bueno para la Laguna Manatí. Sí. La Laguna Manatí no estamos hablando de dos o tres. No, 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 no. Estamos hablando de millones. Millones. Sí, exactamente. Entonces, acuérdate que se reproduce 24-7. Sí, sí. Entonces, tú sacas un grupo, tú estás matando a otro. Ah. ¿Entiendes? Sí, sí, sí. Entonces, es muy difícil. Sí, sí, bueno. Que la mejor forma, como estos otros países desarrollados y sus desarrollados iguales, han hecho que han convertido la comercialización del mismo. Y han integrado las comunidades en torno a los ríos y embarses para comenzar a consumir, comenzar a sacar el mismo. ¿Tú entiendes? Sí, sí. Y que por eso es la razón de este primer torneo de pesca de baile, el 21 y 22 de septiembre. 21 y 22 de septiembre. ¿Arrancando a qué hora estamos haciéndolo? Arrancando a una pesca. Desde las 9 de la mañana hasta las 4 y media de la tarde. Sí. El sábado. Sí. Se clasifican los primeros 100, se eliminan 100. El peso, los pesos, el peso mayor, califica para el domingo. De igual forma, desde las 9 de la mañana hasta las 4 y media de la tarde. Tendremos juegos divertidos, juegos inflables, juegos temáticos con premios, rifas, mucha información, un ambiente como en forma de que el men es otro. ¿Qué yo necesito? ¿Una canoja? No. No, no, no. ¿O qué? ¿Una lanchita? No, no, no. ¿Qué necesito para pescar? Esta actividad del torneo es de orilla. O sea, cada participante va a tener su pesquero preparado con un saco ahí que solamente va a tener que introducir la especie. Solamente va a tener que hacer eso. Pero va a estar todo preparado. Contacto. Vámonos. La gente, ¿cómo puede comunicarse con ustedes? Bueno, se puede comunicar al 849-410-0870 con Joel Heredia. Y también puede comunicarse a nuestras oficinas al 809-792-1812. O pueden visitar también arrobajepazrepublicadominicana en nuestras redes sociales en general. Como también pueden googlear primer torneo pesca de bagre 2019. Y le va a aparecer toda la información. También visiten nuestro canal de YouTube. Ahí tenemos varios videos de varios de los miembros. Y principalmente de la Laguna Manatí con unas vistas fenomenales y mucha información bien juntada. Qué bueno. ¿Recuerda la gente? Parte de los artistas que te tocaron a ti traer a la Dominicana. Compartirlo a la Dominicana. Antes de que te vayas. Bueno, trajimos aquí, wow, el difunto, Dios mío, mexicano. Sí. Cabalucci. Sí. Pantimán. Sí. Ya con Rafito hicimos varios conciertos aquí. Bueno, Tego, wow, Monopolio cuando lo representaban. Saludo a Papo, al Flaco, al Paz. Sí. A Paz. Sí. Eh, nada, ¿qué te digo? Revolucionamos un movimiento verdaderamente. Con mis amigos de Fundación Negra. Wow. Tony Rasta. Oh, my God, señores. Recuerdo, bendiciones. Ay, te quiero de gratis. Gracias, gracias muchachos, de verdad. Un abrazo. Vamos a esperar de que todo sea un éxito. Y a cazar el pez gato. 21 y 22. Nos vemos. Bye, bye. Peace.